Vamos a ver los tipos de necrosis. La necrosis puede ser coagulativa, licofactiva, caseosa, gangrena y fibrinosa o fibrinoide. En la necrosis coagulativa, esto es el clásico ejemplo de necrosis para cualquier órgano. Puede ser el pulmón, el riñón, el corazón, todos excepto el cerebro. Todos van a tener una necrosis coagulativa, por ejemplo, con un infarto de miocardio es una necrosis coagulativa. Que sea una necrosis coagulativa es, los núcleos desaparecen, pero la estructura se queda normal. La estructura se queda igual. No solo hay destrucción de proteínas, pero la estructura se queda igual, o sea, si en un infarto de miocardio, pues toda la estructura se queda igual, o sea, hay cicatrización y todo, pero todo se ve igual. Lo único es, los núcleos ya no van a estar. Y los citoplasmas de las células, los citoplasmas se ven rosas, con hematoxina y eosina, se teñen con eosina y se ve rosa. Entonces se va a ver eosina fila. El órgano generalmente se va a ver pálido, o sea, en grosso móvil se ve pálido, a menos que sea órgano que tenga doble circulación, como sería el pulmón. El pulmón, si tiene un infarto, un infarto pulmonar, se ve hemorrágico. O sea, igual es una necrosis coagulativa, pero en espécimen macro se ve hemorrágico. También los testículos, en los testículos está, en el testículo está la arteria que se está isquemiando, acá se hincha y aquí está el drenaje de la vena. También depende de cómo sea la isquemia, en la isquemia primero se comprime el drenaje venoso. Si esta es una isquemia por compresión, entonces sería primero la vena se está comprimiendo y la arteria todavía, o sea, aquí todavía llega sangre. Llega sangre, pero no puede drenar, entonces ahí sería una isquemia hemorrágica. Si es que es primero la vena, la que se obstruye. Luego, la helicofactiva, esta es para el cerebro, es el infarto cerebro muscular. Se ve así una necrosis helicofactiva, que es destrucción de todo, de células, de proteínas, de todo, y se crea una cavidad cística. En el cerebro son las, bueno, en todas vamos a tener enzimas proteolíticas que destruyen, pues, el tejido de alrededor. Para el cerebro es la microglia, que es el macrófago del cerebro, el que libera las enzimas proteolíticas y están destruyendo al tejido, pues, isquemiado. En pancreatitis es el páncreas el que está liberando sus enzimas que son proteolíticas que están destruyendo al páncreas. La necrosis del páncreas es helicofactiva, la necrosis del cerebro es helicofactiva. Y en un absceso hay necrosis helicofactiva. O sea, aquí son los macrófagos, en sus lisosomas, que tienen las enzimas proteolíticas que están destruyendo al tejido ahí en donde se está formando un absceso. En la helicofactiva es o por, o sea, es autofagia o es exofagia, petrofagia. En autofagia es cuando, por ejemplo, el páncreas, que sus propias enzimas lo están destruyendo a él. Pero en un absceso es del macrófago y los lisosomas del macrófago tienen enzimas proteolíticas que están destruyendo al tejido. La caseosa es una combinación de la necrosis coagulativa y la helicofactiva. Se ve como queso cottage, o sea, no es así coagulativa, así como todo sólido. Y no es helicofactiva en donde no hay nada. Es como el intermedio. Y esto es característico de tuberculosis, neocardia y algunas otras enfermedades como, o sea, sí, en inflamación crónica que puede llevar a granuloma, granuloma caseoso o así. Esa necrosis caseosa que hay en la necrosis central de los granulomas caseosos. Esa necrosis, es esta necrosis caseosa que se ve en tuberculosis y en ojalio. Y en aspergilos migatum, un poco. Y en histoplasma, histoplasma capsulata. Luego, la gangrena. Esta es isquemia de las extremidades o de tracto gastrointestinal, como es de vesícula biliaje. También los testículos pueden tener necrosis gangrena. Si es nada más isquemia, es gangrena seca. Y si está infectado, o sea, el tejido necrosado se infecta, entonces es necrosis, es gangrena húmeda. Cuando está infectado el tejido con clostridium perfilides, libera un anaerobio obligatorio. Entonces, libera dióxido de carbono y ese es un olor y ese sería necrosis gangrena gaseosa de gas. Entonces, isquemia es nada más necrosis gangrena seca. Gaseosa es la de gas con clostridium perfilides y con infección es húmeda. Y la fibrinoide, esta es una reacción de hipersensibilidad tipo 2 o tipo 3, puede ser. Esta es en los vasos, generalmente ocurre en los vasos, bueno es de cualquier tejido conectivo, pero donde más ocurre es en los vasos y es en la pared del vaso vamos a tener ahí depósitos de proteína. Si es depósito de proteína, es una reacción de hipersensibilidad tipo 3. Si nada más es como un anticuerpo en contra de proteínas o así, es hipersensibilidad tipo 2. Aquí puede ser autoinmune, en donde es así como la vasculitis que se hace un anticuerpo en contra de la proteína o así, en contra de una vasculitis y la proteína pues se va a quedar aquí en la musculatura. O no autoinmunita, que es cuando es por proliferación de músculo liso o un aumento en el estrés. Esto es en hipertensión, hipertensión benigna, o sea menos de, o sea arriba de 140, 150 milímetros de mercurio, pero menos de, menos de 200 milímetros de mercurio. Esa es hipertensión benigna. En la hipertensión benigna, entonces hay todo este aumento de presión, hace que la proteína se chorree y se queda en la pared del vaso. Y esto se va a ver pues todo rosa, el vaso se va a ver muy rosa por la proteína. Entonces esta es necrosis fibrinoide y se ve o en enfermedades autoinmunes como vasculitis, o en enfermedades con aumento de presión como sería hipertensión, o en eclampsia donde también hay hipertensión y así se ven sus vasos. Ah, y en la caseosa, la necrosis caseosa, esta es nada más una combinación de necrosis coagulativa y liquefactiva, pero caseosa y nada más se va a ver en la necrosis así de los centros de los granulomas. Esto, ahí es que me falta hacer la comparación con necrosis grasa. La necrosis grasa, esta es la necrosis de la grasa que puede ser por trauma, por ejemplo si se le pega la glándula mamaria que tiene mucho tejido adiposo, entonces así por trauma, o cuando la lipasa, por ejemplo la lipasa del páncreas, está destruyendo a los triglicéridos. Esto va a ser en la pancreatitis. Pancreatitis produce una necrosis liquefactiva en el páncreas, pero una necrosis grasa alrededor y esa necrosis grasa es porque la lipasa del páncreas destruye a la grasa de alrededor, entonces puede ser por trauma o por destrucción por lipasa. Y en el tejido necrótico, no nada más en la grasa, pero pues es muy como que en la necrosis grasa se vea, en donde hay tejido necrótico el calcio se puede depositar y entonces se llama una calcificación distrófica. Calcificación distrófica es cuando el calcio se deposita en tejido necrosado y calcificación metastática es cuando hay aumento de calcio y por eso se deposita en un tejido normal. Aquí es un tejido necrosado, entonces es una calcificación distrófica y se va a ver, se teñe con hematoxilina, bueno, sí, se va a ver como azul o morado. Estos dos cositos de calcio en tejido necrosado.